hubo relación laboral con él. Él era correcto. Si te daba su palabra podías confiar en él. Si le dejabas una herramienta y decía que te la devolvería en un par de días, es que en un par de días te la devolvería. De cara a los demás, era un hombre honrado, un hombre normal. Se casó con Rosemary, con la que tuvo siete hijos. Y esa apariencia se mantuvo en el tiempo jubilándose tranquilamente a los 60 años. José Manuel, ¿ese odio de que Joseph gestó hacia su madre por esos continuos malos tratos y humillaciones se mantuvo en el tiempo siendo ya adulto? Podríamos decir que su madre fue algo así como el conejillo de indias de los actos que luego practicaría con su propia hija. Dando rienda suelta a esa enconada violencia, Joseph se vengó de su madre con creces. Hasta que la mujer murió en 1980 y durante dos décadas se encargó de vejarla de todas las maneras posibles. Sin que nadie se percatara de ello, encerró a la señora en un piso de la planta superior de su casa y para que la mujer no pudiera alertar a nadie llegó a tapear todas las ventanas con capas de ladrillo. Joseph estaba de esa manera exteriorizando su odio pues casi hacia el sexo opuesto representado en ese momento por su propia madre. Pero incluso llegó a ser acusado a finales de los 60 de violar a una mujer en Lice, en Austria y lo encarcelaron de hecho durante 18 meses. Posteriormente fue igualmente detenido por intento de violación, por exhibicionismo. Incluso la policía investiga todavía el asesinato sin resolver de una mujer en el que él también pudo estar implicado. De hecho, fíjate, en fechas más recientes reconoció lo siguiente, una frase impresionante. Nací para la violación y pese a ello aún me contuve por largo tiempo. Joseph, el monstruo de Amstetten, también actuó con violencia contra su propia hija Elizabeth. Desde bien pronto reflejaba sobre ella lo que había vivido en su infancia. Solía insultarla y pegarle, aunque lo peor vino cuando su perturbado deseo sexual le llevó a violarla. Oigamos a Krista Boldrick, fue compañera de Elizabeth en el colegio. He pensado mucho sobre esto últimamente, de si me daría cuenta de algo cuando estábamos en el colegio. Ahora me resulta más fácil comprender por qué no hablaba de chicos ni de sexo. Ahora, echando la vista atrás, entiendo por qué no hablaba sobre ciertos temas o por qué se mostraba distante y callada. Pero entonces no reparamos en ello. Uno piensa que simplemente estaba teniendo un mal día. Para la hija de Joseph, para Elizabeth, ¿cuándo empieza la pesadilla para esta chica? Pues comienza en el mes de agosto del año 1984, aquel fue el momento del encierro. Ni siquiera su propia mujer fue consciente de lo que ocurría y siempre pensó que su hija había huido de casa. En eso ayudaban las cartas que Joseph obligaba a Elizabeth a escribir y en las que ella explicaba que se había ido lejos y que no quería que nadie la buscara. De ese encierro y de esas violaciones nacieron varios niños, así que Joseph Fritzel fue ampliando el número de habitaciones ocultas. Por cierto, en ese gran zulo se entraba introduciendo una clave en la enorme puerta de hormigón. Pero como decía, de esas constantes violaciones nacieron siete criaturas. Tres de ellas convivieron con su madre en aquel ambiente cerrado y asfixiante, pero otras tres fueron, entre comillas, adoptadas por Joseph y Rosemary. La bestia de Amstetten se las apañó para hacer creer tanto a su mujer como a la propia policía que su hija había caído en las redes de una secta y que sus integrantes le obligaban a deshacerse de sus hijos que presuntamente les hizo llegar. Uno de los niños nacidos de esa aberrante relación, el último por cierto, murió a los pocos días de nacer y el propio Joseph lo incineró a escondida. José Manuel, esos tres niños que convivieron con Joseph y con su esposa tuvieron una vida normal. Es decir, no los que vivían en el sótano con su hija sino con su propia esposa tuvieron una vida normal. Pues curiosamente sí, fueron tres niños que aparentemente crecieron felices en el entorno de un matrimonio supuestamente normal, incluso sentían un gran amor, un gran afecto hacia su abuelo y es que Joseph era capaz, vamos a decirlo así, de desdoblarse para parecer un hombre sano mentalmente de cara a ellos aunque cuando descendía al sótano a sus dominios volvía a ser una bestia. De todo esto surge una duda. Se supone que nadie más sabía de la existencia del siniestro Zulo. Pero está claro que Joseph tenía que acudir a él a menudo para controlar lo que pudiera suceder dentro de él y para llevar alimento a su hija y a sus nietos hijos. ¿Cómo se las apañaba para no ser descubierto? Pues estaba claro que bajaba muy a menudo ese Zulo y se encargaba de llevar con él tanto comida como ropa. Si en alguna ocasión tenía que salir de viaje dejaba alimento suficiente para esos días para no levantar ningún tipo de sospechas decía a su mujer que iba a diseñar unos planos que ese sótano de alguna forma era su dominio y presuntamente algo así como su despacho. Por eso su esposa su mujer Rosemary no bajaba nunca. Además Rosemary sólo sabía de la existencia de un pequeño sótano. O sea la ampliación posterior la que fue realizando poco a poco y de manera discreta era algo que nadie conocía era algo que incluso planeó tiempo antes de secuestrar a su hija lo que demuestra a todas luces su premeditación en toda esta historia. La historia dio un vuelco en el año 2008 cuando una de las nietas de Joseph una joven ya de 19 años que había vivido hasta entonces recluida en el Zulo se puso enferma de gravedad. Quizá fue el único sentimiento amable de la bestia pero el caso es que decidió de manera oculta llevarla al hospital para que la asistieran. Hans Heinz Lentze gobernador del distrito de Amstetel El doctor no daba crédito al cuadro clínico no se podía explicar la grave deficiencia de vitamina D que Kerstin tenía. Aunque la muchacha estaba inconsciente su madre había tenido la agudeza de introducir en su bolsillo una nota una nota de auxilio nota que encuentran los facultativos cuando la están explorando. En un primer momento llegaron a pensar que todo era fruto de una broma pero se extrañan al no encontrar historial médico de la chica ni de su madre. Al ser preguntado Joseph él intenta evadir el interrogatorio lo que finalmente provoca que el asunto sea puesto en manos de la policía. ¿Cuáles son los pasos siguientes que dan los agentes? Como es lógico el primer paso fue visitar la vivienda familia rápidamente una vez allí se dan cuenta de que existe un sótano con enormes medidas de seguridad al que ni siquiera pueden acceder así de blindado estaba. Ya obligado Joseph termina abriendo la enorme puerta de 300 kilos que se encontraba oculta detrás de una estantería usando un código secreto. Allí encuentran a una mujer de 42 años en un pésimo estado de salud tanto física como mental y a dos chicos en idénticas condiciones. Franz Polser detective jefe. Este primer detective se encontró ante una extraña imagen. Observó a esta mujer su apariencia física y no quiero entrar mucho en detalles pero solo con mirarla podías creer que llevara encarcelada muchos, muchos años. Rosemary la mujer de Joseph quedó aparentemente espantada por la escena. Los agentes llegaron a pensar en la posibilidad de la existencia de cómplices pero eso quedó pronto descartado. Joseph tenía la capacidad suficiente como para fabricar el mismo el zulo y la economía necesaria como para mantenerlo y ampliarlo. En total el sótano tenía 80 metros cuadrados una altura de 1 metro 70 y poseía una entrada un baño una cocina un lavadero y dos dormitorios. Todo el recinto que ocupaba el subsuelo del solar entero estaba ventilado perfectamente por medio de un gran tubo. Además el criminal era un hombre bien posicionado socialmente por lo que no levantó sospechas en ningún momento. Escuchemos de nuevo al detective jefe. fui a ver este calabozo esta prisión en una ocasión la recorrí y me alegré mucho de poder salir de allí. En esta habitación donde los techos eran muy bajos de alrededor de 1 metro 80 en el punto más alto el ambiente era todo menos agradable. El hecho de vivir sin ventilación además de la higiene personal debía de mantener el nivel de humedad alto. Si todos nos sentáramos e intentáramos plasmar 30 años en varias líneas o en un pequeño reportaje o incluso en un documental largo no lo lograríamos porque creo que la vida en esos 24 años debió de parecer como si hubiera durado 10 veces más de lo normal. Descubierta la verdad algunos periódicos titularon todo Amstetten debería avergonzarse los vecinos cerraron los ojos Joseph detenido a los 73 años se negó a declarar en un primer momento aunque después confesó. José Manuel ¿cómo transcurrió el juicio? Previamente se le hicieron a Joseph diversos estudios psicológicos y psiquiátricos con los que se demostró que había actuado a sangre fría que no se trataba de un trastorno mental que lo hubiera hecho actuar de manera inconsciente por supuesto se le realizaron pruebas de ADN para comprobar que los hijos de Elizabeth eran a la vez hijos suyos y como era de esperar dieron positivo el juicio se inició el 16 de marzo de 2009 y Joseph se enfrentó a los cargos de incesto secuestro violación y esclavitud el criminal negaba haber sido autor de algunos de esos cargos pero de nada le sirvió un jurado popular lo condenó a cadena perpetua y a internamiento psiquiátrico ¿y qué pasó con los menores? ¿con esos niños que habían vivido durante tantos años en un infierno como aquel? bueno los niños fueron trasladados a una clínica en la misma Amstetten la vida en el Zulo obviamente les había trastornado física y mentalmente de hecho Casting uno de ellos se mantuvo en coma inducido debido a un fallo multiorgánico aunque por suerte despertó días después y se reunió con su familia además de asistencia médica requirieron de un tratamiento psicológico algunos de los muchachos no habían visto la luz del día hasta ese momento y obviamente les costó adaptarse a la realidad a los chicos que sí habían vivido con sus abuelos se los apartó de los medios de comunicación para que no sufrieran ningún tipo de acoso los miembros de aquella familia rota se unieron entonces para intentar rehacer sus vidas en un primer momento marcharon a una casa de campo pero la irrupción de un medio de comunicación británico provocó que huyeran rápidamente hoy día Elizabeth y sus hijos viven en una zona rural de Austria en una casa vigilada por cámaras de seguridad y sobre todo una casa sin sótanos es más ni siquiera tiene puertas ya que algunos de los miembros tienen miedo del sonido de una puerta al cerrarse Elizabeth les dijo a sus hijos al empezar esa nueva etapa os tenéis que conocer entre vosotros y yo tengo que conoceros a vosotros pero somos una familia nadie se interpondrá por lo que hemos podido leer parece que están saliendo adelante por suerte sí todos los miembros de la familia tienen ahora identidades nuevas ya que han querido escapar de un apellido que obviamente consideran maldito pero se han adaptado a la vida en familia de hecho un reportero escribió lo siguiente el día en que los niños de arriba refiriéndose a los que no la conocían llamaron mamá a Elizabeth fue el día en que ella supo que se había ganado sus corazones obviamente los principios fueron duros la mujer después de haber vivido en un zulo infectado de suciedad estaba totalmente obsesionada con la limpieza de hecho limpiaba la casa diez veces al día aunque eso fue cambiando con el paso del tiempo hoy día cada uno tiene su vida con novios con novias con sueños de futuro creo que tuvieron suerte de que sus fotografías no se hicieran públicas por lo que han podido pasar desapercibidos hasta el momento incluso dicen que Elizabeth se enamoró de uno de sus guardaespaldas y que mantiene una relación con él el caso es que la familia está rehaciendo su vida gracias a la ayuda del gobierno austríaco que les donó una casa y que le concedió una pensión mensual de 4000 euros a Elizabeth oye José Manuel ¿y qué pasó con la madre la madre de Elizabeth por lo tanto la abuela de los niños es decir la esposa de Joseph con Rosemary bueno la abuela Rosemary visita a su hija y a sus nietos de vez en cuando y parece que la relación con ella es medianamente buena Elizabeth mientras tanto ha rechazado millonarias propuestas por aparecer en televisión y contar su historia de primera mano o incluso por el hecho de narrarla en un libro quiere únicamente estar tranquila junto a sus hijos su tía precisamente comentó al diario alemán Bild lo siguiente a la hija de Joseph le gusta mucho ir de compras porque no pudo hacerlo durante 24 años le encantan los vaqueros con adornos de vidrio aprobó el carnet de conducir a la primera y está buscando coche todos los niños van a la escuela y estudian con aplicación al salir del sótano percibió de una vez todas las subvenciones por hijo que el estado no pagó durante 24 años 60.000 euros que le ayudaron a establecerse y adquirir juegos y ropa para sus hijos conocidos los detalles de esta tremenda historia quiero saludar al psiquiatra Luis Caballero él es miembro de la Junta de la Sociedad Española de Psiquiatría para intentar entender en fin cuáles son los resortes mentales que pueden llevar a una persona a cometer una aberración de este tipo doctor Caballero Luis Caballero muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE buenas noches aclararemos en primer lugar que afortunadamente los psiquiatras más allá también de saber explicar este tipo de casos tan extremos no todo el que se acerca a una consulta de psiquiatría es un asesino o un sádico ¿verdad? a ver yo voy a decir de entrada lo contrario es decir por definición este tipo de pacientes luego discutiremos si lo son no se acerca a una consulta la gente que se acerca a una consulta de psiquiatría se acerca porque tienen un cuadro depresivo un cuadro de ansiedad a veces una psicosis una adicción muchísimos diagnósticos diferentes que no tienen nada que ver ni con la agresividad ni con la delincuencia me preocupan en general más la agresividad y la delincuencia de la gente que no tiene diagnósticos psiquiátricos que de la gente que los tiene hecha esta aclaración hecha esta aclaración si me permite entramos en el expediente de esta noche este tipo de tendencias como las de este personaje joseph fritzel que limitan con el sadismo que lo hicieron capaz de secuestrar de violar a su propia hija estas personas es la pregunta de siempre ¿nacen o es el fruto del ambiente de las circunstancias de su infancia? Bueno yo lo primero que diré es que no conozco el caso tan a fondo no me he puesto a estudiar tan a fondo y no voy a hablar con autoridad voy a hablar generalidades cuando una persona tiene una conducta con estas características siempre hablamos de una interacción entre genética y ambiente es decir parece que el ambiente de Joseph Ritz había sido un ambiente muy alverso también con pues con una situación muy traumática con su propia madre que también parece que luego no sé si lo llevó a violar pero en todo caso parece que lo maltrató repetidamente pero hay mucha gente maltratada que no se comporta así maltratada que luego no se comporta así cuando llegan adultos probablemente hay aspectos en el temperamento de las personas que facilitan que una persona pues se comporte de esta manera y luego tiene que haber algo en cierta y la mayor parte de los pacientes que tienen psicopatía pues se explican por una interacción que no conocemos muy bien seguramente entre 50 a 100 años todo esto se aclarará mucho más que ahora podemos hacer porque ahora podemos constatar es la existencia de ese tipo de factores personas que nacen con rasgo de personalidad gente muy impulsiva o gente muy desentendida del medio muy egoísta y luego ambientes muy adversos y la suma de las dos cosas pues suele generar este tipo de personalidades y de conductas en el caso de nuestro protagonista de esta noche Luis vemos que es un hombre que sufrió vejaciones a manos de su madre y eso parece que puede provocar cuando la persona se convierte en adulto dos diferentes senderos ¿no? tender a hacer con sus hijos lo mismo o todo lo contrario intentar protegerlos y que jamás le pase a un hijo algo parecido ¿cuáles serían las circunstancias mentales que deciden en cierto modo esa bifurcación de comportamientos? Bueno una primera respuesta muy sencilla a esto es fácil entender uno cuando sufre unas circunstancias de abuso como parece que sufrió si es que esta es la causa digo que no conozco el caso tan a fondo como para hablar no estoy hablando como clínico sino simplemente pues pensando un poco en voz alta uno puede identificarse con el agresor y entonces reproducir estas conductas agresivas que ha vivido de pequeño cuando se hace adulto intentando como lidiar con el conflicto que lleva adentro o puede hacer lo contrario identificarse con la víctima o con la víctima que fue y convertirse en un protector muchas de las personas que han sufrido traumas y tal pues digamos a veces superan o contribuyen a superar sus circunstancias el hecho de afiliarse o de pues con personas que han tenido ese tipo de problemas precisamente para evitar quizá es la reacción más humana es la de evitar que a otras personas le pasen lo que no le ha pasado pero también es verdad que lo contrario existe doctor desde su experiencia una persona como joseph que mantiene secuestrado más de 20 años a su hija que la viola constantemente que llega a tener siete hijos es posible una rehabilitación de un ser humano así bueno vamos a ver insisto debería conocer el caso muy afrontado no lo veo fácil desde luego me parece una cuestión muy difícil es una persona que cuando fue detenida ya era muy mayor era muy mayor era toda una vida la que le había funcionado así parece que se le imputaban o al menos se sospechaba que también estaba implicado en otra serie de delitos no solamente en esto sino con terceras personas en otros sitios tiene todo el perfil de un psicópata dicho esto con todas las reservas pero tiene todo el perfil de un psicópata de una persona fría de una persona pues que tiene una subordina a los intereses y las necesidades de los demás completamente y piensa fundamentalmente en su propia satisfacción o actúa por su propia satisfacción sin consideración ninguna del resto de los seres humanos hablemos de la hija de la víctima usted tiene la impresión de que una persona que pasa por un calvario de este tipo me refiero a la chica puede olvidar puede superar puede perdonar vamos a ver todo eso puede pasar sí yo no conozco el caso he estado mirando hace un rato un poquito que es lo que pasó parece que el gobierno los traigo protección mucho a la familia las llevó a un sitio rato porque luego hubo mucho revuelo mediático alrededor mucha curiosidad y también todo eso pues parece que cuidó bastante esto del gobierno y para que pusiera su disposición a profesionales y aparentemente se produjo una recuperación bastante rápida digo aparentemente de de uno de estos víctimas porque lo eran todos desde la madre hasta los hijos eso es lo que le puedo decir desde luego es una situación traumática digamos de primer orden no es algo banal doctor caballero gracias por atenderme gracias y buenas noches buenas noches José Manuel ¿cuál ha sido la repercusión popular de una historia tan espantosa como esta la del monstruo de Amstetten? pues hay un caso interesante en el ámbito musical que es el de la cantante noruega cantautor además Marion Raben en el año 2010 publicó el álbum Nevermore es el cuarto tema del último de este último disco se titula Rosemary y está dedicado precisamente a Rosemary Friels la esposa de la bestia la madre de Elizabeth la nieta de los niños efectivamente pues bien en esta canción la cantante se plantea cómo pudo pasar desapercibido a ojos de esta mujer el siniestro plan de su marido y hay otro cantautor en este caso chileno se llama Fernando Milagros que escribió una canción titulada directamente Elizabeth Friels y se incluye en el álbum Por su atención gracias publicado en 2009 y describe la terrible experiencia por la que pasó la mujer hay una parte muy significativa que dice donde estás tesoro bajo la sombra de otro hijo de tu padre sangre de tu sangre Fernando Milagros cantautor chileno en esta letra de esta canción referido precisamente al caso que te traemos hoy hay más casos ¿verdad? sí, hay un último caso el de un grupo alemán llamado Rammstein y en su disco que es algo así como Liebe It Fuhale Da del año 2009 incluye una canción titulada Wiener Blut en la que se presenta el terrible incesto de Josef hacia su hija una parte del tema si lo traducimos al español diría algo así como ven conmigo ven a mi castillo porque la diversión está a la espera en el sótano la puerta se cierra se va la luz la piel tan joven la carne tan firme un nido de amor Josef cumple su condena en la actualidad a sus 80 años se encuentra internado en el pabellón psiquiátrico de una prisión de alta seguridad en Viena concretamente en la sala de delincuentes mentalmente perturbados alejado del resto de presos allí cuenta con una habitación de 11 metros cuadrados y con vistas a los viñedos del entorno en una de sus declaraciones afirmaba lo siguiente el impulso de tener sexo con Elizabeth se hizo cada vez más fuerte sabía que Elizabeth no quería que le hiciera eso sabía que le estaba hiriendo pero finalmente el impulso de ser capaz de probar el fruto prohibido fue demasiado fuerte era como una adicción Joseph jamás sintió remordimientos tanto es así que desde su celda ha mandado multitud de cartas de amor a su esposa a Rosemary a pesar de que ella jamás le responde incluso la mujer solicitó el divorcio tras conocer sus terribles exactos hoy día nadie ni hijos ni nietos visita la bestia de Amstetten en su encierro para evitar que el enclave de la tragedia se convirtiera en una atracción turística el sótano maldito fue rellenado con cemento y la casa derruida por completo José Manuel Frías nos encontramos la semana que viene gracias buenas noches gracias y buenas noches si quieres más José Manuel Frías recuerda José Manuel Frías ¡Gracias! ¡Gracias!